hola hola bienvenidas a un vídeo más en esta ocasión veremos conjuntos de dos piezas por favor acompáñenme hasta el final los conjuntos de dos piezas están diseñados para cada tipo de cuerpo para cada gusto y ocasión se pueden apreciar en todos los colores y diseños estos conjuntos varían según el largo el tipo de tela y diseño del escote se pueden encontrar conjuntos de blusa y short blusa y falda y blusa y pantalón las dejo para que sigan apreciando estos hermosos diseños de conjuntos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta el final, un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Chao.